Y la última película de la que vamos a hablar es porque estoy muy emocionada y tenemos poco tiempo, pero se las voy a incluir en este momento porque tienen que verla. A mí alguien me dijo que no la viera porque no me iba a encantar y la vi y estoy muy emocionada porque es Monkey Man, el hombre mono. Y es la primera incursión de Dev Patel como director. Es una película que me es la acción, drama con una dosis de crítica social. Y él es conocido por hacer Slumdog Millionaire, no me acuerdo cómo le pusieron en México. Quisiera ser millonario. Quisiera ser millonario. Y en esta película no solamente la dirige, sino también la protagoniza. Él es un joven que se supone que sale de la cárcel y se enfrenta a un mundo dominado por la avaricia corporativa, o sea, ahora. Y la trama sigue su camino de venganza, es una historia de venganza tipo John Wick, contra los corruptos líderes que asesinaron a su madre y continúan oprimiendo a la gente que no tiene muchos recursos. Ahora, la película fue complicada. Tuvo un estreno muy bueno y la recibieron bastante bien en uno de los festivales. Pero la abandonaron. La abandonaron y la rescataron. Jordan Peele, que es el que hace Us, es el que rescató la película. Prácticamente, él decidió rescatarla de Netflix. Netflix dice, no, ya no lo voy a hacer. Y Dev Patel sigue tratando de buscar cómo sacar la película. Jordan Peele dice, bueno, yo te ayudo. Y sale por él. Entonces, sé que él metió bastante su mano, le dio una muy buena edición. Es muy diferente a sus proyectos personales, pero siento que estos dos nombres hacen de esta película algo súper especial y que por lo menos consideres verla. Ahora, yo creo que esta película, más que ser una película de venganza, es como el currículum de Dev Patel para ser el próximo John Wick. Él decidió hacer esta película para ser considerado por este papel. Claro. De hecho, hasta en la película, al principio hay un chiste, ¿no? Donde dice, como, abre como una cruz con un comienzo de armas y es como de... Sí, eso sale en el trailer. Es la de John Wick, sí, sí. Pero, honestamente, sí es como John Wick, pero es su propia película. Esto es totalmente su propia película. Me gusta muchísimo saber que algo tan complicado como dirigir y protagonizarla, para hacer su primera película. Y escribir. También escribir, para hacerla, lo hizo muy bien. Pienso que a mucha gente no le gusta por este como pequeño elemento mitológico que tiene. Es lo que le hace diferente, porque es como John Wick, pero en India. Con una mitología diferente, con una mentalidad diferente. Hay una escena en la que conduce a un ejército de personas, no voy a decir más. Es increíble. Es algo que yo extrañaba muchísimo de John Wick, la primera película. Es la segunda vez que lo digo hoy. Pero como esta simplicidad compleja, voy a decir, es como la trama es simple. Los Stones están ahí, pero los Stones no se llevan toda la película. O sea, sí tiene corazón. Me encanta. Esta película no pudo salir en el mejor momento, porque salí un poco decepcionada de la última película de John Wick. Y esta me inspiró. Y me encanta porque yo estoy convencida de que Deb Patel es el próximo, no sé, Tom Cruise de nuestra época. Siento que este es como su... Este es lo que le va a mandar a todos los agentes para decir, puedo ser John Wick, puedo ser 007, puedo ser... Siente que se me hace raro que no haya pegado más. Hay tres películas que me gustan mucho, que es Quisiera ser millonario. Una, la otra sería Lion, la de... Sí, me encanta Lion. Increíble. Y hay una actividad 24 que es chiquita, que también sale Barry Keoghan, que se llama La leyenda del caballero verde. Oh, sí, claro, hablamos de esa hace tiempo. Y creo yo que debía, o sea, estas cosas deberían ser como... Él cuando escribe la película, describe como el John Wick de Mumbai, o sea, como para que la gente entienda, ¿no? Como de... Totalmente. En este sentido. Pero yo, a pesar de que la parte mitológica, a mí, Esteban, no digo que esté mal, pero a mí, no me termina como de encantar. O sea, creo que sí es necesario, o sea, para que sea única, o sea, que sea su película. Porque si no... Si no es John Wick. La gente diría... Es John Wick. Me encanta. Es una cuestión de gustos personales, o sea, no porque esté mal, porque sí, o sea, sí está bien puesta. Lo que yo vi, que Netflix no la quiso tomar, y ahí es donde creo que el cine se empieza a perder un poco, es porque dicen que Netflix, al ver que la película tenía muchas tendencias, como ideológicamente hablando en contra del partido en India, o sea, el partido político en India, dijeron, ¿sabes qué? Preferimos no meternos en eso, preferimos no, pero, pues, entre Universal y Jordan Peele, pues, lograron recuperar la película, y que, bueno, también dicen que la película era muy larga, y Jordan Peele, pues, como ha hecho un poquito más de... De Hollywood. Cintas, exacto, como que sí la cortaron en pedazos, y eso, ¿te acuerdas que yo te he dicho que era lo único que de la cinta no me parecía así que al 100%, que había muchas partes que yo decía, es que esto se siente que era un poquito más largo. Yo sí estoy a favor de que todos los directores deberían soltar en streaming su versión, o sea, porque necesito ver las películas completas, ¿no? Pero si te gusta John Wick, te tiene que gustar Monkey Man, o sea, no hay de otra. Sí, sí, me fascina esta película, creo que eso, o sea, no es que sea buenísima, tampoco es que sea mala, pero me fascina el concepto de todo lo que lleva, y sobre todo de Patel, me encanta. No, y aparte, aparte, él sí tiene su transformación física, o sea, sí le crees que se ve bien, aparte, se ve bien, se ve bien también. Además, hay una escena en donde está haciendo box, haciendo boxing, que también podría ser Creed, ser parte de Creed, este, también es su sebe para eso. Pero hay una parte donde está boxeando, y los que están en el convento en el que está, se quita la playera y la hacen como de, uh, ah, lo único que me imagino es él dirigiendo a este montón de personas, diciendo como de, cuando me quite la camisa, tienen que hacer, exacto, entonces eso me da muchísima risa. Eso es bueno, y fíjate que a mí de la película, el que me gustó fue su, o sea, el que le ayuda, que lo va a ver a pelear. El que lo mete, pero luego, pobre, porque se mete en un problemote. Pero son de esas cosas de la, o sea, que sí lo hacen única. Por ejemplo, de St. Joe Wee, pues, su carro y todo esto, pues, es muy americano. Aquí es una, es una moto, es a toda velocidad. Sí, una motoneta, ¿no? Tiene como, una motoneta que tiene como, con nitro, aparte. O sea, que tiene como, estas techitos, como tipo taxi. La película está muy buena, la película está, está muy buena. Totalmente, ya tienen ahí bastantes recomendaciones para ver este fin de semana en cines, en su casa, en Apple TV, en Netflix. Déjenos una manita de arriba si les gustó este video. Suscríbanse al canal si quieren ver más videos como este. Déjenos en los comentarios cuál es la película serie que les encantó, que empezaron a ver porque se las dijimos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, chicos. Bye.